Hola, hola, ¿qué tal estáis? Espero que súper, súper bien. Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un haul de Primar. Y bueno, ¿qué os voy a contar? ¡Qué pecado! Evidentemente he pecado. Bueno, resulta que mi marido pues tenía que ir, no tenía que ir, quería ir a mirarse unas cosillas porque aunque él es muy de Sara y Lefty, también hay cosas en Primar pues que le molan un poquillo. Entonces, pues bueno, mientras él se quedaba ahí mirando sus cosillas, pues yo me he recorrido todo el Primar. Entonces, pues bueno, os traigo accesorios, cosas del hogar, ropita, etc, etc, etc. Así que no me paro más a la cháchara y dentro vídeo. Bueno, comienzo enseñando este marco de fotos para poner tres. Lo quiero para ponerlo en la entrada de casa. Es en tono fucsia, como veis. Había otro en tono como las letras, en color turquesa. Pero bueno, me gustó mucho más este. Aunque la verdad que sin la foto está bastante bonito porque como mirad, tiene debajo lo que son las piñitas en color rosada. Es muy cookie. Y bueno, tiene un precio de tres euritos. Me cogí también estos pañitos de microfibra. Vienen en un paquetito con cinco. Y bueno, me hacía bastante falta ya. Me gustan mucho los tonos, como veis. Este en color blanco con turquesa. Un rosadito palo, turquesa. El blanco. Y este de diferentes tonos. Tiene un precio de dos euritos. Y bueno, está muy bien. También cogí estas toallas de mano. En color verdecito limón. Vienen tres. Y tienen un precio de 1.90. Como veis por aquí. Porque está rebajado. Otra cosa que cogí fueron estos cubitos de hielo. Traen 20. Y bueno, son en forma de diferentes frutitas. Y está muy bien ahora para el veranito. Si no tienes en ese momento hielo o no te gusta ponerle hielo. Porque al final suelta la agüita para tener ya la bebida un poquito más fresquita. Viene fenomenal. Y tiene un precio de 1.50. Me cogí este pedazo de kilo de sales para decorar. Bueno, la verdad que está bastante bien el precio. Porque tiene un precio de 1.50. Y bueno, es que voy a hacer un jarróncito. Y quería ponerle estas sales para decorar. Habían en dos tonalidades más. En blanca y en turquesa creo. Pero a mí me gustaba más el fucsia. Estas zapatillas estilo Converse. Que ya me había cogido unas la anterior vez. De color blanco. Pero estas en rosadita no la había visto. Y me gusta muchísimo. Y bueno, tiene el mismo precio. 6 euritos. La verdad que combinan con todo bastante bien. Y ahora para el veronito vienen fantásticas. Estos dos auriculares. Este en color naranjita. Como la camisa que llevo. Y este más tirando a turquesa. Su precio es de 1.50. A ver si se ve por aquí. Y bueno, la verdad que me gustan mucho para ir a caminar. Porque estoy yendo a caminar. Para la playita. Para no estropear pues los que tengo que son más de casco. Y son una marca más cara, más buena. Y entonces pues dije, ala pues estos dos para las sacas. Este colgantito, como veis, que es un sol. Es súper bonito, emplateado. Está lleno de brillantitos. Y bueno, estaba rebajado. Tenía un precio de 3 euros. Y me costó uno. Desde que lo vi, vamos, es que me gustó muchísimo. Otra cosita que me cogí fue este mini perfume. Digo mini porque es muy chiquitito. Contiene 20 mililitros nada más. Y bueno, tenía un precio de 2 euros con 50. Es un poquitito caro para lo chiquitito que es. Pero la verdad que vale la pena porque es que huele de lujo. Y vamos, y aguanta perfectamente 8 horas. De hecho, estaba el grande. Que el grande creo que sale 4 con 50. Pero no lo cogí porque prefería ver cuánto aguantaba este. Pero desde que vaya la próxima vez me lo voy a coger este. Y otro más que me gustó mucho. Como ya sabéis, a mí las gafas me chiflan. Así que vi estas que me gustan mucho. Y bueno, tenían un precio de 1,50 euros. A ver si se ve por aquí. Y están fenomenales. También me cogí esto que ves aquí. Que es un glow para el cuerpo. Lo tenéis que agitar. Y bueno. Huele normal, ¿vale? No tiene ningún olor especial. Pero lo que sí hace es que... Bueno, ahora no sé si se apreciará. Vamos a intentarlo. Vamos a dejar que se seque. ¿Vale? Cuando se seque os lo enseñaré. Lo que hace es que te deja todo el cuerpo lleno de purpurina. La verdad que yo ya lo probé. Lo probé por la tardecita, noche. Y tengo que decir que está súper bien. Su precio es de 2,50 euros. Y contiene... Vamos a buscar por aquí. 125 mililitros. Os voy a enseñar ahora tres necesers que estaban en oferta. Perdón. Y me los cogí los tres. Los tres. Así sin más. Bueno. Este. El primero. Me gusta mucho por sus estampados así florales. Y además mirad. La cremallera es enrosadita y todo. Y me va estupendamente. Porque yo en verano uso muchísimo neceser. Y bueno. Tenían todos un precio de 4 euros. Y lo cogí por 2. Si no se enfoca bien. Yo os lo pondré por debajo. Luego. El siguiente que me cogí. Es este de aquí. Que ya lo había visto la otra vez. Pero no lo cogí. Porque estaba a 4 euros. Y bueno. Este me encanta también muchísimo. Y está rebajado ahora. A 2 euritos. Y el otro que me cogí. Es este. De aquí. En blanco. Con líneas así. Con un difuminado. Mejor dicho. En color negro. Y también estaba rebajado. Pero este me lo compré. Con esta. Esta no. Este turbante. Que es igual que el neceser. Casualidad. Y bueno. Pues estaba rebajado. A 1 euro con 50. Porque tenía un precio de 3. Así que dije. Que mejor combinación. O sea. Me viene. Genial. Este bolso fue amor a primera vista. Lo tengo que decir. Porque vamos. Es que es muy yo. Pero muy yo. Y bueno. Así en doradito. La forma y todo. Muy yo. De verdad. Y bueno. Tenía un precio de 6 euritos. Y me costó la mitad. Me costó 3 euritos. Mirad que chulada. Cogí estas 3 camisetas. En color básica. Como veis. Blanca. Blanca. Rosa palo. Y negro. Tenían un precio de 3 euritos. Pero estas camisas son de las que. Son abiertas. ¿Vale? De. De hombro. Por aquí. Todas. Para llevarla debajo. Con el bikini. El bañador. Sujetadores deportivos. Lo que sea. A mí me encantan. Para la piscina. Playa. Yo las uso muchísimo. Y para estar en casa también. Luego me cogí esta. En blanca. Pero así. Con unas letritas. En rosadita. Como veis. De manguita corta. Y también me mola mucho. Así para diario. Esto tenía un precio. De 4 euritos. Y luego me cogí. Una básica. Del todo. Que su precio. Es de. 2 euritos. Y es en color. Así. Malga. Normalita. Para el diario. Bueno. Pues estas son todas las compras. Que hice para mí. Y ahora os voy a enseñar. Las que hice para Dayana. A Dayana le compré. Esta camiseta. Con nubecita. Y un arco iris. Está muy bien. Tenía un precio. De 1 euro. Con 75. También le cogí. 3 vestiditos. Cada vestido. Tiene un precio. De 3 euros. Con 50. Y me parece. Fenomenal. Para el veranito. Uno de ellos. Es este. Que veis aquí. Mirad que bonito. Este es de. Más de tirantito. Otro es. Más con unos vuelitos. Aquí. En las manguitas. En gris. Con corazones rosaditos. Y el otro es. En blanco. Y negro. Con florecitas. Y también tiene vuelitos. En. En las manguitas. Como os digo. Cada uno. Sale 3 euros. Con 50. Y está fenomenal. Luego le compré. También estas bermuditas. Que me gustaron mucho. Ahora para el veranito. Así. En. Un color como. Gris oscuro. Se puede decir. Y las palmeritas. En color. Fucsia. Y. Tenía un precio. De 2 euros. Con 50. También le cogí. Porque le hace falta. Esta sandalia. En color blanco. Y los. Bordes. Son. Plateados. Esta tiene un precio. De 8 euros. Luego. También le cogí. Estas. Playeras. De. La patrulla canina. Mirad. Que chula. Y estas. Pues. Tenían. Un precio. De. 12 euros. Ahí. Esto fue lo que cogí. Para Dayanita. Luego. A. Osquita. Lo que le hacía falta. Pues. Eran. Unas. Cholas. Como decimos aquí. Ya lo sabéis. Y. Bueno. Cogí. Estas. De cactus. Y. Tienen. Un precio. De. 2 euros. Con 50. También. Le cogí. A Osquita. Dos pares. De playeras. Unas. Son. Estas. En. Blancas. De velcro. Eh. Con unas. Líneas azules. Aquí. Muy chulis. Y bueno. Estos tenían. Un precio. De. 11 euritos. Si se mueve un poco. La cámara. Es mi hija. Que está saltando. Por detrás. Y. La está moviendo. Y luego. También. Le cogí. Esta. En. En. Color. Negro. Grisáceo. La tela. Es de estas. Deportivas. Así. Muy cómodas. Y. Tienen. Un precio. De. A ver si os puedo enseñar. De. 13 euritos. Son. Muy cómodas. Se me olvidaba. La pisco. También le cogí. Estos. Dos. Bikinis. Vale. Parte de abajo. Nada más. Por 5 euros. Lo pone. Aquí. A ver. Aquí. Aquí. Por 5 euros. Y me gustó muchísimo. Porque este es así. Como muy floral. Y el de atrás. Que es solo. De color azul marino. Lo que me gusta. Es que tiene. Buelitos. Y. Me pareció. Genial. Muy económico. Y estupendo. Luego. A Lina le cogí. Dos camisetas. Cada una de ellas. Tiene un precio. De 2 euros 30. Le cogí. Esta. Como veis. Con unos. Patines. Porque ella. Hasta ahora. En fase. Patín. Le encantan. Los patines. Y bueno. Y la otra. Que le cogí. Es en color. Gris. Con los. Flamenquitos. Muy chuli. También. Son muy fresquitas. Ahora. Para el veranito. Y como os digo. Me costaron las 2. Dos hebritos. Con 30. También le cogí. A Lina. Estas. Dos pares. Es de cholita. Estas. Que están aquí. En rosadita. Con piña. Evidentemente. Y bueno. Tienen un precio. De 1,50 euros. Cada una. La otra. Que cogí. Es esta. En rosadita. Con negro. Y colorcito. También al mismo precio. A 1,50 euros. Que se me cae todo. Y bueno. Yo siempre compro dos. Porque. A mi me gusta tener unas para casa. Y otras para la playa. O piscina. No me gusta. Mezclar las cosas. Otra cosa. Que le cogí. A Lina. Son estas. Diademas. Porque ella las utiliza mucho. Vienen estas. En dorada. En rosa. Blanca. Verde. Y otra de colorines. Tienen un precio. De 1,50 euros. Lo pone por aquí también. Y trae. Pues. 5. Y está bastante bien. Y otra cosa. Muy chuli. Que le cogí. Son estas gafas. Muy fashion. Muy. Alina. Y bueno. Tenían un precio. De 2,50 euros. A Lina. También le cogí. Que se me olvidó enseñaroslo. Es este cepillo. Así. Muy cute. En blanquita. Con cositas que pone love. Y todas estas cositas chulis. Que le gustan a las niñas. Y bueno. Por aquí es malvita. Y tiene un precio. De 2,00 euros. Y luego ya. Mi marido. Se cogió. Pues. Estas bermudas vaqueras. Vale. Él las utiliza muchísimo. Para verano. Y tienen un precio. De 9,00 euros. Luego se cogió. Dos camisetas. Que el precio. Es el mismo. De las dos. Se cogió. Esta. En azul. Como con rombitos. Blanca. Azul. Y negra. Así. Con rombos. Y el precio. Es de 6,00 euros. Y por el mismo precio. Otro 6,00 euros. Salía pues también esta. Pero esta es en blanca. Y negra. Luego se cogió. Esta. Que esta tenía un precio. De 2,50 euros. En rosadito. Chicle. Mirad que mona. Y a ver el precio. Si se puede ver. Aquí. 2,50 euros. Están muy bien. Son muy fresquitas. La verdad que. Están fenomenal. Y luego se cogió. Pues bueno. Estas bermuditas. En color. Azul. Marino. Oscuro. Vale. Para la piscina. O para la playita. Para lo que él quiera. Y tenían un precio. De 3,30 euros. Bueno y estas han sido. Todas nuestras compritas. En el primar. Si algo os ha gustado. Pues ya sabéis. No dudéis. En ir a comprarlo. Y bueno. Os mandamos. Un besote. Fuerte. Fuerte. Enorme. Ah. Se me olvidaba. Siento mucho. No poder enseñaros. El glow. Porque la verdad. Que no se me queda. Ahora por el día. Pero bueno. Deciros. Que está súper bien. Porque por la tarde. Noche. Se te ilumina. Toda la parte. Del cuerpo. Donde te la pongas. Y bueno. Que os mando. Un besazo. Hasta el próximo vídeo. Bye.